Dios te bendiga, bendiciones para tu vida, paz de Dios para ti y para tu familia. Está contigo tu hermana y amiga Cristina Castillo de Lemo, estamos en otra entrega más de tu plataforma favorita, excelencia cristiana, televisión, estamos en la presencia de Dios, nos estamos gozando, estamos disfrutando de los beneficios que Dios nos da, amén. Así espero que ustedes ahí en su casa, en el país que se encuentren, estén bien porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos aquí con alguien que el Señor nos ha traído, que hace que va a ser de gran beneficio para su vida espiritual, una persona que de verdad está puesto para lo de Dios y cuando nos ponemos para Dios, Dios también se pone para nosotros. Así que vamos a dejar que él se te presenta. Amén, gracias mi hermana Yesenia, Dios te bendiga. Amén. Habla tu hermano Oscar Pérez Rodríguez. No congregamos en la iglesia apostólica y misionera, la cual está dirigida por el pastor Luis Virgilio Parra y la pastora Dimedi de Parra. Estamos acá en este hermoso momento, en esta tarde, porque creemos que Dios hará cosas grandes y queremos traerte una palabra que te va a animar a seguir hacia adelante. Yo quiero que vayamos a nuestra Biblia, al teléfono, al libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que llevara hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy han visto nunca más, nunca más para siempre lo veréis. Jehová pelea por los otros y vosotros estéis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamo a mí? Di a los hijos de Israel que marches. Damos gracias a Dios por sus hermosas y bellas palabras. Y hoy queremos hablarte de parte de Dios. La palabra enseña que Dios le habla a Moisés y Dios hace un énfasis con Moisés. Y dice, el Señor le habla y le dice a Moisés, lo primero que le dice, ¿por qué temes? ¿A qué tú le estás de miedo? ¿Por qué tú temes? Si el gran yo soy dijo que él está contigo. Y yo me atrevo a decir que hay gente que Dios ha usado al pastor como instrumento para decirte que siga hacia adelante. Amén. Que yo me caí, pastor, que yo rebalé, que yo flaqueé, que yo pequé, que yo le falté a Dios. El pastor te dice, tranquilo, reconoce, apártate y siga hacia adelante. Amén. Algo que Dios le dio a entender a Moisés, que le dijo, eh, eh, ustedes tienen que estar firmes ya, pues yo estoy con ustedes. Entonces hay momentos en nuestra vida donde creemos que Dios no está con nosotros. Y quiero decirte de parte de Dios, que aunque haya cometido cualquier pecado, aunque haya cometido cosas que quizás para ti, mucha gente cuestionaba y decimos, bueno, vamos a ir para el infierno porque pecamos. Le fallamos a Dios. Y en vez de ir al altar, al restaurano, nos inclinamos más al pecado. Pero hoy yo quiero decirte de parte de Dios, levántate y reconoce, arrepiéntete. Lo primero es que tienes que arrepentirte de corazón. Lo segundo es que tienes que confesar. Lo tercero es que tienes que ponerte en disciplina, disciplinar. Y lo cuarto es que cuando decidas hacer estos tres puntos, la gloria de Dios será visible en tu vida. Esto es así, menos al Señor. Y hablar, hablar de esto, este, wow, es tener una esperanza viva. ¿Por qué lo digo? Porque vemos un pueblo que está en Egipto, que está llorando, está sufriendo, siendo oprimido, un pueblo siendo agorpeado, un pueblo poniéndole dura servidumbre. Y vemos que el pueblo clamó, lloró. Hay personas que muchas veces se encuentran en situaciones y se creen tan fuerte que no quieren buscar ayuda. Pero el pueblo clamó, el pueblo lloró, el pueblo suplicó porque estaban ya en una estación caótica. Y vemos como Dios toma a Moisés y pone a Moisés como un prototipo de salvador, bendito sea el Señor. Así como vino Cristo a salvarnos del pecado, a salvarnos de la esclavitud, de la carne, a salvarnos del mundo, de Satanás y sus demonios. Así Moisés fue a libertar ese pueblo que estaba en Egipto pasando por tantas situaciones. Pero el pueblo como seres humanos, como a cualquiera le puede pasar, que cuando estamos delante del peligro, muchas veces nuestra humanidad nos falla, nuestra humanidad nos dice, no vas a llegar, no vas a alcanzar, no vas a ver. Vemos un pueblo que ya está temblando, un pueblo que está asustado, un pueblo que ya cuando llega, quizás dijeron, bueno, ya no nos van a alcanzar los egipcios. Pero había algo que mientras ellos corrían, estaban los egipcios atrás de ellos. Pero cuando ellos llegaban, cuando ellos llegaron a un lugar que pensaban que quizás podrían hallar un camino donde escaparse, estaba el mar. Entonces había dos peligros. Estaba el faraón y estaba el mar. Quizás dijeron ellos, si no alcanza el faraón y su gente, nos mataron o nos van a llevar nuevamente a la esclavitud. Pero si nos tiramos al mar con nuestros hijos, nuestras mujeres, podemos morir. Había algo, señores, no es fácil. Pero cuando Dios le dice al hombre que ha determinado hacer algo en su vida, mira, pasa lo que pasa, pasa lo que pasa, Dios te va a ayudar. Y vemos que el mismo Señor tuvo que hablarle a Moisés. Moisés primeramente le habla a ellos. Le dice, mira, estos egipcios que ustedes están viendo, jamás y nunca ustedes lo van a volver a ver. Bendito sea el Señor. Pero luego el mismo Dios tuvo que hablarle a Moisés. Moisés, ¿por qué tú tienes que tener en tus manos? Como que dice, reacciona. Muchacho, ¿por qué pasa? Usted me está diciendo en poca palabra que en el desierto que yo estoy viviendo no es para muerte, sino es para Dios glorificar. Para Dios glorificar. O sea, que hay gente que están viviendo un momento difícil en su vida y creen que es para morir. Te tengo noticia. Él peleará por ti. Solamente espera. Sé paciente. ¿Sabes qué puedo entender? Que hay gente, esto duele en el corazón. ¿Qué hay gente que le hacen un mal y él paga con el mismo mal? Sí. Hay gente que, el fulano de tal me cerró una puerta, le voy a pagar con el mismo mal. Hermano, aprenda que si él es que pelea por ti, tiene que estar tranquilo. Así es. Dios le hizo entender al pueblo de Israel que aunque el faraón se haya levantado en contra de ellos, Jehová le iba a entregar la victoria. Amén. Pero punto número uno, Dios endureció el corazón del faraón. Así es. Dios va a endurecer el corazón de mucha gente que dicen que son tu amigo, pero es para él probar tu fe. Dios estaba probando la fe del pueblo y el pueblo desmayó. Por eso es que Dios le habla a Moisés. Por eso Dios te habla a ti en esta tarde. Vamos, avanza. Te vas a detener. Deja la queja, avanza de que no puede. Aleluya. Si Dios te prometió que lo va a hacer contigo, lo hará. Deja de estar quejándote tanto. Escucha la palabra queja. El pueblo hoy en día se está quejando y tiene la victoria en sus manos. Si Dios no entregó la victoria en nuestras manos, ¿por qué quejas? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué vamos a llorar tanto en medio del desierto? Esto es. La palabra desierto viene del griego desentú. Prueba. Crisis. Allí en el desierto no hay agua. Arena. No llueve. Pero en ese desierto, ahí es que Dios se va a glorificar. Así es. Dios se glorificó. Así es. Y Dios le hizo entender al pueblo que él es que peleas por él. Dios en esta tarde te está haciendo entender a ti. Que él es quien va a pelear por ti. Aleluya. No busques defenderte. Porque es el problema hoy que tenemos. Que la gente si levantó una falsa calumnia queremos defendernos. Pero la palabra dice gozaos y alegraos. Cuando por culpa del nombre de Jesucristo hablen de ustedes mintiendo. O sea, yo entendí que yo no le presto atención a lo que Satanás diga o lo que la gente diga. Si yo estoy bien con el Espíritu Santo, si ando en obediencia, si ando bien delante de los ojos de Dios, ¿por qué me voy a preocupar? No, no hay que preocuparse. Es una realidad. Entonces, hay gente que en vez de quererle a Dios, le prestan su oído al enemigo. Él te dijo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer cosas grandes contigo. Yo te llevo a diferentes lugares donde tú nunca ibas a creer que iba a llegar a ese lugar. Así es. Pero él te dice, sigues adelante, sigues firme. Gente que quieren llorar porque el hermano le levantó una calumnia. Pero el que no tiene hecha, dice un dicho acá en Dominicana. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Y si yo no lo hice, ¿qué yo tengo que hacer? Mantenerme tranquilo, porque él dijo que él pelea por mí. Dios. Y mientras tú hablabas y hablabas de cuando Dios dijo va a ser, cuando Dios promete, yo creo que nosotros muchas veces dudamos de lo prometido de Dios, pero tiene cumplimiento lo de Dios. Y me trasladé de repente a Eliseo. Yo yo, wow, qué cosa más, más hermoso hizo Dios con Eliseo, que aún después de muerto, Eliseo no se situó muerto. Eh, porque aquel hombre llamado Eliseo quería la doble porción, porque nosotros tenemos que entender lo que tú tienes tú, yo no quiero lo que tú tienes. Hay gente que dice, yo quiero que el Señor me use como fulano. No, no, no. Yo quiero que el Señor me use más que fulano, porque ya lo que tiene fulano es de fulano. Sí. Para qué yo voy a querer que lo que tiene fulano. O sea, el Señor, si fulano levantó diez muertos, yo voy a querer levantar veinte. En poca palabra, usted me está diciendo que hay gente que no tienen identidad. No tienen identidad. Que anhelan lo que otro tiene. Así es. Entonces, si tú anhelas lo que tú tienes, tú tienes que revisarte. Claro. Porque Cristo tenía una identidad y Cristo tenía una validez en el mundo espiritual que donde él llegaba, la palabra enseña que había un hombre que dormía en los sepulcros. Así es. Un hombre que rompía la cadena, los grillos. Y la Biblia dice que cuando Jesús le dijo, vayemos al otro lado, porque es el mejor escenario predicar a aquellas personas que están abatidos, aquella gente que la gente los rechaza. Y cuando Jesús llegó, este hombre rápido fue, Jesús, ¿a qué ha venido atormentando? ¿A qué ha venido antes de tiempo? ¿A qué? ¿Y qué Jesús le dijo? Que se callara y que mudesca y saliera de él. O sea que la palabra de Dios es la esencia en medio de tu desierto. La palabra es la palabra que te va a garantizar la victoria. Así es. ¿Sabes qué? Que el mismo, el mismo Dios le habló y se le dijo, porque esto que tuviste ya no lo volverá a ver. O sea que hay pruebas, hay momentos difíciles en nuestra vida que lo estamos viviendo y que esa prueba no la vamos a ver ahora en el futuro. Si no vamos a ver las bendiciones de parte de Dios. Sí, pero eso hay que creerlo. Hay que creerlo. Yo no sé si tú lo crees. No sé si tú lo crees. Porque hay personas que no, que no. Hay personas que sí, me gustó el mensaje. No es que te guste, no es que tú seas oidor, tú seas oidor de esta palabra. Decir, bueno, si Moisés y el pueblo estaban en peor circunstancia que yo y Dios le dio la salida, ¿por qué a mí no me lo va a dar? Si Josafá tuvo, tuvo en un peligro peor que yo y Dios le dio la salida, ¿por qué a mí no me lo va a dar? Porque si ellos, si ellos fueron hijos de Dios, yo también lo soy. Sí. Pero hay personas que no, hay personas, hay personas que piensan que Dios se ha mudado. No, porque yo sé que hay predicadores que dicen, no, mi viejito, el del pelo blanco, el de esto. Hay gente que piensa como que Dios está viejo, como que Dios, Dios, no envejecido, no se ha mudado, porque ese espíritu, ese espíritu. Ahí usted me recordó a, hay gente que le faltan el respeto a Dios, que quieren ponerle pronombre. Sí. Moisés no le puso pronombre. Dile que el yo soy, te envió el mío. No sé, usted tiene que dirigirse al Espíritu Santo, a Jehová y Jiré, al Dios que no creó, con respeto y altura, porque la gente hoy en día quiere vivir una vida desordenada. Sí. Y quiere ir de Dios como que, hermano, corrígase, analícese. Para usted ir delante de Dios, usted tiene que ir bien organizado. Yo creo, yo creo, y lo voy a decir públicamente, yo creo que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. Sí. Cuando usted vaya a orar, usted tiene que ponerse hasta el mejor perfume, en la oración, inundarse, bañarse, y voy a hablar con mi amado, porque cuando vamos a buscar la visa o vamos a buscar el pasaporte, nos ponemos el mejor traje, la mejor ropa. Entonces, cuando venimos ante Dios, una lloradera, una quejadera, entonces Dios te mira y te dice, tú vas para el consulado y va bien representado. Va a buscar el pasaporte y va bien representado. Va a buscar trabajo y va bien representado. Pero va a buscar mi presencia y va desorganizado. No le presta atención. Y Dios le hizo entender a este pueblo que él estaba con ellos. No importando las circunstancias en el desierto que estaban metidos, Dios le dijo a Moisés, Moisés, habla claro con ellos. Dile que yo soy quien demanda. Dios le endureció nuevamente, como dije anterior, el corazón al faraón, pero era para ver la gloria de él. Dios le quería hacer entender a esta gente que ellos no dependían de lo que diga el faraón, sino de lo que Dios dijo. Dios te va a hacer entender a ti que no importa lo que la gente diga, si andan en obediencia, si andan en lo correcto, si tú andas buscando el espíritu de Dios, verás el resultado en medio de tu desierto. Moisés vio el resultado en medio de su desierto y fue un hombre bendecido. El pueblo de Israel fue bendecido porque Moisés se alineó y le creía a Dios. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero este es el tiempo, año 2024, donde tienen que organizar para que tu familia, para que los tuyos sean bendecidos. Yo siempre he dicho el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén. Porque el gozo y la paz y la tranquilidad que Cristo nos brinda es algo que, hermano, no se puede glosar ni definir. Y en el capítulo 15, Yesenia, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hay momentos en nuestra vida donde Dios no dio la palabra. Dijo, yo voy a hacer cosas grandes contigo, te voy a llevar a diferentes lugares. Tengo cosas grandes contigo. Iba a mandar de pastor a quejarnos. Sí. Ay, pastor. Pero Dios te habló a través de la palabra. Porque ahora creemos que la iglesia es un centro de consultorio. No, así lo han tomado. Muchos lo han tomado. Todo el mundo cree que la iglesia. Pero yo siempre he dicho algo que mi pastor me enseñó. Que si tú no escudriñas la Biblia, nunca vas a entender cuál es el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Esto es así. Si usted no escudriña la palabra, 70.000 profecías. Y la... A mí me ha dolido en el corazón. La palabra habla en el libro de Jeremía. Que Dios le diga a Jeremía, antes de que te formase, te conocí y te di por profeta a las naciones. Y hoy en día tenemos muchos profetas, profetizados. Vas para las naciones. Pero ya Dios lo dijo desde antemano. O sea que, si tú escudriñas la palabra del Señor, te darás cuenta que toda esa promesa está escrita en la Biblia. Está escrita en la Biblia. El problema es que estamos desordenados a la mayoría. El pueblo de Dios está desordenado. ¿Sabe que yo no le sabía en estos días? Que hoy en día la gente no quiere escudriñar la palabra bien. El nuevo creyente se convierte y lo primero que le dice el pastor o cualquier miembro de la iglesia, lee el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento se va y ya es un zancocho. De las siete carnes. Pero no lee Génesis primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada. Y por ahí se va. O sea que nadie quiere escudriñar la palabra en el principio. Yo dije, yo voy a poner de mi parte porque yo necesito adquirir un poquito más de conocimiento. Amén. Yo dije, yo voy a comenzar a escudriñar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Dura el tiempo que tenga porque quiero educarme. O sea que cuando yo vaya a predicarme para un escenario que es el Espíritu Santo que habla a través de mí. Exacto. Que no sea palabra mía. Porque Dios le hizo entender a Moisés. ¿Por qué es que tú clamas a mí si ya yo te di la palabra? Yo te di la respuesta. Dile que marchen y que no se detengan. O sea, Dios te está diciendo ¿por qué tú sigues clamando a mí? Si fui yo quien te dio la victoria. Aleluya. Si en tu peor momento yo fui quien te di la respuesta. Si en tu peor crisis, en tu peor prueba fui yo quien te saqué. ¿Por qué le estás preguntando a Dios? Si ya Él te habló. Si Él te dijo que tienen cosas grandes contigo. Y me atrevo a decir que hay gente que Dios la sanó y han sido malagradecidos. Hay gente que Dios le ha dado buen trabajo y ha sido malagradecido. Gente que le están pidiendo negocio a Dios y ahora dejan atrás de congregación. Si no van a la iglesia. La mayoría de los negociantes. Ya la gente está afanado. El afán, el afán, el afán. Pero Dios te habló y te dio una palabra. Entonces, si Dios te habló y te dio la palabra, ¿qué tú estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Seguirás en la miseria? ¿Seguirás viviendo esos momentos tan difíciles? Hay gente que eso duele en el pueblo de Dios. Mire, la gente ya ni quiere trabajar. Tiempo completo. Dios me llama a tiempo completo. Y yo le decía a alguien, si Dios te llama a tiempo completo, Dios tiene que sustentarte con lo de todo. Claro. Yo le decía a una persona, yo puedo decir que Dios me llama a tiempo completo y aún así ni lo digo. Porque todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo da. Gente de Estados Unidos, de diferentes lugares. Barón, te puse una remesa. Barón, te puse esto. Barón, te puse lo... Yo no lo pido. Sino que Dios le plaza y toque a esa persona para que cobran la necesidad. Porque no puedo trabajar por el problema de la pierna. No puedo durar una hora parado. Pero yo entendí que Dios me dijo, marcha, sigue hacia adelante, no te detengas. Y algo, Yesenia, que le decía a Dios, le dije, Señor, si tú me operas a mi mamá o permites que los médicos lo operen, yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a terminar lo que tengo que hacer. Pero si tú lo operas, yo voy a andar en los países que tú me dijiste que yo iba a viajar. Pero todo a tu tiempo. Pues Dios me contestó la petición. A mi mamá lo operas donde la habita, ya mi mamá ve. Pero yo puse de mi parte. Yo dije, ahora, yo tengo que caminar. Vamos a regar tratados. Que eso es lo que a la mayoría de los jóvenes no les gusta, ni la dama, ni los caballeros. Ya eso se ha perdido. El comité evangelístico de la iglesia se ha perdido. Antes a las dos de la tarde decían, vamos para el mocoso cuello. Vamos para el morgan a regar tratados. A darle comida. Ya no se ve. Ya no se ve. Ya todo el mundo quiere. Yo soy el profeta. Yo soy el evangelista. Yo soy el hombre de Dios que tiene la revelación. Tiene el subtítulo ya. Ya tienen ellos mismos subtítulos. Pero no tienen las credenciales del rey. Así es. No tienen la aprobación de Dios. Entonces, este es un tiempo donde tú tienes que entender que aunque esté viviendo momentos difíciles, si actúas bajo la palabra, verás respuesta y verás el cumplimiento de Dios en tu vida. Así es. Yo lo creo así. Es así. Cuando nosotros caminamos bajo la palabra y bajo los estatutos de Dios, vamos a ver a Dios moverse fuertemente. Mira, hablando de lo que Dios hizo con Moisés, veamos también lo que Dios hizo con Edeón. Sí. y fue algo maravilloso donde los hombres de guerra estaban escondidos venidos al Señor por lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Vemos que Edeón estaba donde? En el lagar, sacudiendo. Lo poquito que él podía. Lo poquito que él podía. Era fuerte lo poquito que él podía retener en ese momento para comer él y su familia para no morirse de hambre ya que el que venía el pueblo enemigo se llevaba todo y lo que no podían llevar se lo daban a los animales y ya usted sabe eso era un desastre. Pero algo que me gusta cuando Dios hace algo lo primero que el Señor hace le endurece el corazón al faraón. ¿No verdad? Cuando iba Moisés el faraón con el corazón endurecido. Pero si Dios hubiese puesto todo fácilmente en la mano de Moisés el mismo pueblo iba a querer tomar a Moisés como un Dios. Oh, Moisés hizo esto, Moisés hizo aquello. Pero entendieron que si la mano de Dios no hubiese estado con Moisés nada de lo que pasó hubiera sucedido. Lo mismo pasó con Gedeón. Todas las personas que iban con Gedeón el Señor le dijo mira, devuélvenme unos cuantos lo devolvió. Entonces el Señor le dijo mira lo que lamen el agua y lo que se agachan para tomarlo apártelo y vemos la maravilla que hizo el Señor pero le dio a Gedeón la victoria con menoría porque eran muchos que iban a Gedeón pero no todos estaban dispuestos. O sea que Dios selecciona los que van a estar a todos. Dios selecciona oye Dios selecciona y en este tiempo todavía Dios está seleccionando porque hay personas que te van a hacer un favor a ti y luego se van a engrandecer ellos van a decir llegó porque yo hice pero cuando Dios te aparta y dice fui yo que hice todo el mundo tiene que hacer callado por eso Dios está seleccionando personas y nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla Dios cumple personas que han escuchado la voz de Dios y todavía están dudando gente que duda gente que yo me atrevo a decir que como decían ahorita hay gente que no tienen identidad Dios te habla a través de un sueño te habla a través de la palabra y aún así siguen dudando siguen dudando yo me atrevo a decir que Dios le habló a Moisés pero Dios le quería hacer entender al pueblo de Israel que primero tenían que sacrificar porque después que ellos se sacrificaron Dios le dijo a Moisés que agarra la vara y que golpeara golpea lo que te está haciendo la guerra golpea lo que te está impidiendo acercarte a Dios golpea la malicia golpea yo le decía a alguien tú sabes cuál es el problema de la mayoría del pueblo de Dios es que estamos hablando con gente que no van de acuerdo al linaje de nosotros vamos muy fuerte como así si tú sabes que hay alguien que te está escribiendo por WhatsApp te está estirando veneno y tú quieres seguir hablando con esa persona no le de espacio a la negatividad en tu corazón y en tu mente y en tu vida así es así es elimina bloquea yo siempre he dicho eso vamos a bloquear porque a veces tú estás conectado a mí me ha pasado hay momentos que yo estoy bien conectado pero el enemigo usa un instrumento de WhatsApp o de Messenger de Instagram o de TikTok y te escribe y te desenfoca desenfocado a veces te pone carnal y venga cae y me quiero como cae pero Dios te dice esa conversación esa conversación para que marche para que vea el reino de Dios obrando en tu casa tiene que eliminar tiene que cortar corta desde raíz para que vea los frutos para que vea ese árbol frondoso para que vea que llegará el momento en el cual vas a decosechar y vas a decosechar un fruto bueno esto es así entonces Dios le habla a Moisés claro te está hablando a ti en esta tarde no temas no desmayes yo estoy contigo Dios está contigo como poderoso gigante y a pesar de que Él está contigo Él es quien te advierte las cosas porque a veces Dios nos habla a nosotros de cosas que no van a pasar y limitamos a Dios a veces lo que queremos pecar y fallarle a Dios entritece al Espíritu Santo entonces no entritece al Espíritu Santo déjate guiar déjate déjate encaminar hacia el propósito yo leía un libro de Juan Carlos Arrigal El poder de la oración en la madrugada y él decía que es mejor morir en la oración que vivir sin la oración amén o sea yo mejor prefiero vivir todo el tiempo conectado ante la grasa ahí ahí orando clamando buscando a Dios tener esa hambre y esa sed Moisés cuando subió al monte esa gente cuando este hombre bajaba no podía ni mirar ni mirar porque no estaban en el nivel que Moisés estaba así es hay gente que nunca van a entender el propósito de Dios porque no quieren caminar bajo el diseño Dios le habló a Moisés y le dijo ya es tiempo sube al monte y cuando él subió fue una gloria esa gracia que aún así la gente lo veía y dice ¿y quién es este? Moisés o sea que cuando te apartes en la intimidad cuando trates de buscar de corazón y de verdad Dios esa gracia te va a representar donde quiera que tú vayas yo he podido entender que es la gracia que hace todo hay puertas que yo he querido tocar que yo mismo las cierro pero la que él me abre han sido de bendiciones de bendiciones así es y la que él abre nadie lo puede cerrar esto es lo más lindo pero algo que algo que me gustó del señor cuando le dice a Moisés pero usa lo que tú tienes en tu mano me dice al señor yo diría que en ese momento no lo dice la palabra pero en ese momento yo creo que a mí mismo Dios se incomodó por Moisés por Dios y así lo hace con muchos de nosotros tenemos la herramienta tenemos la capacidad de hacerlo tenemos todo en nuestra mano pero todavía estamos preguntándole a Dios cómo lo hago cómo camino cómo hago esto y el mismo señor tiene muchas veces que reprendernos y decirnos pero ya yo te he dado la libertad yo te he dado la potestad de hacer esto que tanto tu pregunta actúa y hay gente que tiene que empezar a actuar accionar en su vida venidos al señor personas que están diciendo no porque señor yo sé que tú me dijiste que cojo una semana de ayuno pero señor y todavía están preguntándole a Dios ya si Dios te dijo métete en ayuno y oración es que algo Dios va a hacer contigo algo Dios quiere hacer pero nosotros muchas veces sí pero para buscar las cosas espirituales le preguntamos mucho a Dios pero a alguien ahora mismo que le diga mira te tienen un millón por allá de una vez a mí me pasó una vez que estaba mala me dolía como la garganta no me acuerdo qué era si era gripada que estaba y me dan una oportunidad y yo digo no yo no puedo hacerlo a otro porque estoy un poco agotada y esto el pastor me mire y me dice si ahora mismo viene alguien y te dice vete allí que te voy a dar tanto y tanto entonces porque tú estás agotada vas a mandar a otro y yo me quedé así y yo no pastor voy yo no sé por ende la oportunidad Dios te lo está dando a ti y eso se me quedó ahí y ahora yo estoy que cada vez que el señor me da la oportunidad yo aprovecho la oportunidad por ejemplo Dios le dio la estrategia a muchos de nosotros a ti Dios te dio la estrategia pero tú aún le sigues preguntando a Dios yo le dije a un joven aprovecha la oportunidad porque la oportunidad son carlos y ese joven aprovechó la oportunidad y hoy está fluyendo que es modeto modeto blanco modeto blanco yo le dije modeto aproveche el escenario y Dios lo ha llevado a niveles o sea te digo niveles porque nosotros vamos en la terminología de nosotros niveles pero Dios lo ha llevado a un nivel de gloria sobrenatural que le dije nada más modeto aprovecha el escenario y de ahí para allá Dios se encargó entonces aprovecha la oportunidad que Dios te está dando si en la iglesia te dan una parte porque a Moisés Dios le habló prácticamente el pueblo de Israel era la iglesia amén Dios le dio el mandato Dios te está dando el mandato si Dios te dijo predica predica así es si Dios te dijo al pastor te toca cantar el coro de la ofrenda te toca predicar te toca hablar habla la palabra no calles porque si calles entonces es peor para ti esto es así bendito es el Señor realmente Dios ha hablado y sé que hay gente que se van a levantar personas que deben de entender que cuando Dios le está hablando personas que Dios ya le ha puesto las cosas ahí pero muchas veces preguntamos tanto y tanto y tanto y creo que hay personas que Dios le va a decir como le dijo a Moisés bendito sea el Señor oye no clame tanto actúa y ya porque ya yo te entregué bendito sea Dios por eso te pedimos que te suscribas dale me gusta dale like comparte esta palabra porque hay personas que necesitan personas que están preguntando tanto personas que se creen que que atrás de ellos está el faraón y adelante está el mar y hace mucho ya Dios quitó esto el obstáculo Dios lo quitó para que tú cruzaras y pudieras seguir hacia adelante y pudieras fluir así que escucha esta palabra este mensaje esta reflexión que Dios ha traído a tu vida espiritual porque la carne nunca lo va a entender tiene que estar en el espíritu para entender las cosas espirituales así que sigue hacia adelante que Dios está contigo Dios bendiga la vida de nuestro hermano Oscar que el Señor siga ayudándolo a fluir cada día más dándole ese entendimiento esa sabiduría para poder seguir dando estas palabras que Dios ha puesto en sus labios y que así como prospera su vida también prospera su arme donde quiera que él esté que el Espíritu Santo esté con él y con su familia en el nombre poderoso de Jesús así que nos despedimos en este día con un abrazo fuerte a la distancia a su hermana y amiga Yesenia Castillo te leemos nuestro hermano Oscar Pérez Rodríguez Dios te bendiga Chalo Dios te bendiga Chalo ¡Gracias!